Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El representante por norte de Santander, Jairo Cristo, exigió a las autoridades reforzar la seguridad en su región tras el asesinato de uno de sus escoltas. Uno siempre está acostumbrado a ver las noticias de la inseguridad que se vive en la zona de frontera, está acostumbrado a verla por televisión o por el periódico, jamás que le toque a uno. La Brigada 30, bombas en el Camilo Daza, bala al helicóptero del presidente Duque y hoy me correspondió a mí. Mataron a un gran amigo como lo es el patrullero Daniel Castro. Quiero hacer un llamado al presidente de la República, a su ministro de defensa, decirles que le quedó grande la seguridad de la frontera.